¿Cómo es? Hay que como derrase de rojo, lo mismo y ya hay que ir hacia el otro lado media altura hacia abajo de la mano y luego ¿Esto es que le he chido? ¿Esto es? Si me la vas a soltar Tírame a la esquina Vamos, empezamos Cuatro pelotas cada uno Vamos Siga Venga, vamos, siga Vamos, siga Vamos, siga Esa es Vamos, siga Venga, Johnny Vamos, siga ¿Qué falta? Una cada uno, vamos Venga, última Ay, ay, ay Nos está salvando el palo 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 Por favor, siga Vamos, siga Vamos, siga